hola buenos días digo buenas tardes de buenas tardes a todos buenas tardes a todas un abrazo muy fuerte desde el estudio número 1 del jardín del bonsai de antonio ruiz que bueno hoy vamos a hacer porque el último vídeo que hice ha sido un paseo por el jardín para actualizar un poquito el jardín como está ahora en invierno hoy es un día estupendo maravilloso hace fresquito aquí pero bueno no tampoco el sol fuera está un día estupendo maravilloso casi casi primavera ya bueno y vamos a vamos a plantar hoy el otro día cuando hice un paseo por el jardín y enseñe un mostré en la estaca de una rama cortada ya la he cortado ya la he podado y quitado todas las todos los brotes largos que tenía todo lo he cortado todo es una rama muy grande he dejado allí todos los trozos de ramas de éstas las he cortado y las he tirado y tirado solamente he cogido una rama esto este que es el corte final de uno de los de la rama de una rama le han cortado muy bajo muy pegado bueno muy bajo muy bajo no para ellos no para ellos lo han cortado por donde tenía que cortarlo el que haya sido yo no no le pongo ningún defecto ahora ni ni faltas ni nada no está mal todo bien lo han cortado por donde les ha dado la gana es normal para mí está un poquito hombre un poquito bajo si hubiese un poquito un poquito más largo muy bien dejar un poquito de tronco pero esto lo vamos a arreglar ahora lo vamos a resolver entonces vamos a trasplantar esto ya vamos a arreglar y la vamos a plantar y de peral es un peral veinte estamos 16 16 de enero una rama cortada lleva tres o cuatro días y no sé lo que lleva ya cortada bueno allí fui a tirar a la basura antes de allí fui a tirar la basura y vi la rama y tirado una rama grande y pues y recortado eso me traigo eso ha plantado es un peral cuántas posibilidades tiene de que enganche esto pues yo diría que un 10% tiene porque es un peral cuidado pero es un frutal como como podemos los melocotoneros les cuesta mucho de enraizar a cien por esta casa no es como el olivor tamarisco y equis hay muchos que ficus que todos que enganchan súper bien estupendamente los frutales en ramas es muy complicado de que enraícen pero una rama está tirada en la basura tirada ahí al lado de los cubos cubos de basura llevar el vertedero porque no podemos probarlo lo probamos que enganchan tenemos un bonsai fabuloso una maravilla que no enganchan pasa nada que no pasa nada tampoco pero tenemos que intentarlo y a veces se consiguen cosas que son que parecen mentiras pero se consiguen pero bueno yo lo voy a probar la voy a enterrar no me cuesta nada enterrarla en una maceta y y lo voy a ahora la vamos a arreglar pero quería primero voy a responder un par de preguntas que hay algunas preguntas por aquí normalmente no lo hago un poco esto de responder porque las preguntas casi casi el 99% de las preguntas que me hacen que me hacen mucho están en los vídeos como sustratos hay vídeos de sustratos los sustratos las podas desfoliados de los trasplantes todo esto están en todos los vídeos entonces si ven los vídeos vosotros para que no queréis ver los vídeos y yo y es más fácil Antonio cómo hacer esto pero si acabo de decirlo en el vídeo mira el vídeo yo quiero que vea el vídeo parece que me estoy cabreando y no pero pero sí que no lo sé pero mira los vídeos que todo está dicho en los vídeos cualquier cosa que yo pueda responder a cualquier pregunta que está dicho ya está dicho en los vídeos yo sé que no vaya a ver todo claro todos los vídeos y todo y el cien por cien del vídeo pero si queréis buscar algo buscarlo en mi vídeo buscarlo que lo vaya a encontrar todo porque yo no sabéis que yo no escondo nada yo no enseño todo enseño hasta hasta todo hasta cuatro palos que he pinchado ahí a mí me da igual yo los enseño todo luego que engancha que no engancha que bueno ya veremos que si ponemos 15 y enganchan 3 pues tenemos 3 es que no pasa nada y lo que hay que hacer es hacerlo bueno a ver qué voy a abrir esto y voy a mirar a ver que hay un par de unas cuantas un par de preguntas y ahora digo voy a aprovechar como vamos a trasplantar y voy a hacer un poquito de mezcla de sustrato que ya lo tengo porque yo utilizo siempre sustrato anteriores que tengo siempre lo utilizo simplemente lo le hago un poco de mezcla le meto un poquito más de sustrato para para rehabilitar otra vez el sustrato que el sustrato que hace un poco viejo pero todo ese viejo no se tira ese viejo se mezcla todo que es el mejor sustrato que podemos utilizar el sustrato ya hecho muy hecho de otros árboles pero enriqueciéndolo luego pues con más por ejemplo más drenaje si necesita drenaje necesitarlo con con turba rehabilitarlo con turba y enriquecerlo con un poco de sustrato de plantación y tal los reanimamos el sustrato y los sustratos no se tienen que tirar y bueno y qué clase de sustrato utilizo utiliza me preguntan mucho muchas veces pero yo lo he dicho ya como hace como 200 mil veces ya todos los sustratos que yo no utilizo sustratos especiales ahora explicaré más o menos qué es lo que utilizo no tengo aquí la a ver no voy a hacer unas pruebas de sustrato no voy a hacer una un vídeo de cómo se hace el sustrato de cómo lo hago no sino los sustratos que utilizo que ya está hecho pero a este le voy a mezclar solamente es un sustrato que he quitado de otros árboles pero con turbas con turba digo que no con a ver el mantillo sustrato de plantación que ya trae humos del hombre y trae bueno está muy enriquecido es para plantación estimulador de raíces todo esto entonces hay algo de una mezcla con eso una mezcla con gravilla con varias gravillas varias las gravillas son todas buenas todas son buenas iguales porque las gravillas resulta de qué mira estos son raíces de otros que hemos sacado y están ahí raíces podrían de hacer raíces se convierten en sustrato todo estoy diciendo las gravillas a ver las gravillas son todas estériles todas 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 son estériles de ninguna que aporten nutrientes para las plantas solo aportan drenaje aireación al sustrato la creación de para oxígeno para la oxigenación de de las raíces para que se oxigenen las raíces pues un sustrato suerto 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 que no se masifique y que no se haga una una piedra que se endurece en sustrato se endurece porque son muy 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 finos llevan mucho mucha arcilla mucho barro mucha tierra mucho esto se endurecen mucho cuando se secan se endurecen mucho y ya luego cuando regamos se encharcan entonces hay que buscar siempre sustratos ligeros esponjosos donde estando húmedo un puñado apretamos y soltamos y se desborona sus tratos suertos que es bien aireado se airean bien ahí tiene la circulación de aire que quieren el agua se filtra bien buen filtrado de agua ahí le añadimos más gravilla o menos pues dependiendo de la planta que queramos plantar hay unas que necesitan más humedad otras que necesitan menos entonces así aumentamos más o bien más gravilla o más sustrato y así mantenemos un un equilibrio entre aquellas plantas que necesitan más humedad y la que necesitan menos es así de fácil no hay que romperse la cabeza sustratos especiales ni sustratos de oro ni tenemos unos sustratos maravillosos en todo sitio donde quiera que vaya y planta no tiene que ser sustrato de japón vale que es bueno soy bueno porque no tiene una gravilla buena pero aquí tenemos doscientas mil clases de gravilla como la la volcánica gravilla de piñoles de marete de gravilla de obra la gravilla de obra es piedra pero siempre lleva siempre hay unas gravillas de estas de maré que son mejores porque son más esponjosas más porosas y retienen más agua luego están las gravillas de hormigón que se utiliza también como drenaje también se puede mezclar también como drenaje también lo que pasa que no absorben agua esta no absorben agua pero sí que airean la tierra entonces las gravillas son todas buenas luego una buena mezcla de sustrato de plantación y enriquecemos el sustrato y ya tiene todos los nutrientes que necesita la planta casi casi sin necesidad de poner abono durante todo el año abonarlo una vez o dos al año nada más y ya está no hace falta más porque porque ya está abonado ya está abonado con él con el sustrato de plantación es un abono es un abono el que aporta todos los nutrientes para las plantas por tanto claro que aquí nos han metido de que la cadama que la cadama y todo el mundo la cadama cuando se trata del bonsai pero luego se tratan de todas las demás plantas nadie dice que hay que plantarlas con la cadama si yo hago de dos plantas idénticas iguales de una quiero convertirla en bonsai y la otra la quiero dejar como planta de jardín de terraza qué diferencia hay entre entre la para tener que cambiar de sustrato y de no hay diferencia ninguna simplemente lo que hemos cambiado ha sido la forma de la planta la forma de la planta una está creciendo por ejemplo libremente o podándola cuando nos parece pero sin estilos ninguno y sin tener decir aquí una copita dos copitas tres copitas cuatro copitas le tuerzo un poquito el tronco le hago un bonsai en definitiva los dos son bonsai porque los dos están entiestos tanto una planta que la trabajamos como bonsai o no la trabajamos como bonsai la dejamos en una maceta son dos bonsai uno está manipulado o está transformado está transformado le hemos dado la figura que nosotros queremos y la otra no pero siguen siendo dos plantas idénticas iguales las necesidades de la planta no las cambia la forma de colocar una rama si colocamos una rama y la otra no la colocamos nos quiere decir que hayamos cambiado las necesidades de la planta la planta así que siendo la misma se puede cultivar con el mismo sustrato pero eso que no que es bonsai tiene que cambiamos un texto bonito le ponemos la rama una ramita aquí dos ramitas y cuatro ramitas hacemos lo hacemos la imitación árbol ahora estamos imitando un árbol un árbol ya de un arbolito pequeño enano y resulta de que a partir de ahí de que le hemos cambiado la ramita hay que ponerle a cada más hay que ponerle girium sumar hay que ponerle esto hay que ponerle aquellos abonos japonés hay que ponerle porque si es carísimo de todo son son productos de oro no es que no es necesario a cuidado que yo no estoy criticando de que sea malo de que la gente lo haga cada cual es libre de de hacer lo que quiera lo que le da la gana y y poner lo que quiera el sustrato que quiera y cultivar con los sustratos que quieran pero no por el hecho de ser de que nosotros le cambiamos el tiesto lo pongamos más bonito tiene que ser ya tiene que llevar ya a cada más blagadama es una gravilla estéril como todas las demás gravillas es una gravilla de pues es una arcilla arcilla cocida de origen volcánico japón esa es la gravilla volcánica que viene de japón aquí tenemos la gravilla volcánica que viene de muchos sitios de aquí puede venir de las islas canarias de la que hay mucha gravilla volcánica la gravilla volcánica esta roja que que se utiliza es buenísima es la que yo utilizo ahora esa es la mezcla que yo hago la volcánica porque la volcánica hay de todas yo tengo la arlita la arlita cocida es arcilla cocida la arlita es abuela que no pesa nada que incluso flotan en el agua esta arcilla es perfecta para lo que es porque porque aligeramos el peso quitamos peso al mismo tiempo estamos aportando arcilla al sustrato y y drenaje al mismo tiempo y al mismo tiempo estamos también aportando almacenamiento de agua porque es en una arcilla que almacena también mucha cantidad de agua pero nunca en charca entonces quiere decir que gravillas podemos utilizar la que quieran no quiero que ahora nadie diga es que dice que no que la calama no sirve para nada que el kirio no vale para nada no no he dicho eso ni quiero decirlo son buenos sustratos si tan buenos como los nuestros simplemente nada más ahora simplemente es como pillan la oportunidad de decir los japoneses como son para bonsai pues tiene que ser cada mayor te viendo la calama y tú la compra bueno porque la compre el que quiera pero yo no compro porque un saco de gravilla de volcánica cuesta dos euros dos euros y un saquito del mismo tamaño de eso cuesta 20 por dios santo al fin y al cabo para qué sirve para lo mismo que la otra es para lo mismo que la otra pero bueno que cada cual haga lo que quiera compro lo que quiera pero yo no lo compro porque no quiero es que yo no quiero porque muchos me preguntan por qué no utiliza a calama porque no utiliza guirio pues bueno simplemente por eso nada más porque la calama el kirio son gravillas a ver que no son sustratos milagrosos que son gravillas que en japón van muy bien por supuesto pero sin embargo en otros continentes no es lo mismo tenemos otros sustratos por eso se crían diferentes clases de plantas y no utiliza para todo utilizar las mismas plantas el mismo sustrato es absurdo yo veo absurdo veo absurdo que ahora por ejemplo europa bueno europa si europa es bueno voy a decir europa pero necesito el mundo casi la mayoría del mundo no solamente continente asiático en el continente europeo continente es igual cada cual tiene su su flora y sus diferentes sustratos y terrenos y se crían pues diferentes clases de plantas en japón hay plantas que aquí no las tenemos ni las podemos cultivar siquiera porque no se pueden dar aquí por debido al clima y debido incluso sería también incluso a la mejor al sustrato en japón a ver yo veo que aquí todos muchos plantan los olivos con akadama han dicho los japoneses hay que plantarlo con akadama porque es un bonsai y hay que plantarlo con akadama resulta de que ahora ponemos akadama a un olivo por dios santo si el olivo acepta cualquier terreno menos bueno la akadama es que en japón no hay olivos japón no existen los olivos en japón hay diez docenas de olivos que son y exportadas de aquí de europa portada de europa en andalucía de x y de otros continentes que se da el olivo sevilla andalucía españa a ver la madre del olivo por dios por favor alguien puede pensar que los japoneses nos van a vender el aceite a nosotros en la madre del aceite la madre del aceite si nosotros somos la madre del aceite tenemos que portar aceite a japón aceite y porque hay tanto olivo aquí por los sustratos que tenemos por por el terreno por el clima por 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 x se da aquí allí el olivo no se da en japón hay cuatro pueblos hay tres pueblos contados que se pueden contar con los dedos de una mano en donde hay cuatro hectáreas de olivos 18 hectáreas de olivos ala se ha acabado no hay más es que no hay más japón no dan más olivos nos parece mentira que tengamos que nos tenga que mandar ellos sustratos donde el olivo no se da nos manden el sustrato para los olivos es absurdo los sustratos que tenemos aquí pero no será lo más esto que digamos que japón nos pida sustrato a nosotros de aquí para crear los olivos allí no entiendo es que el sitio donde el olivo no se da no 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 hay 10 olivos contados 10 olivos hay y si no el que quiera que lo busque que lo mire 10 olivos y resulta que nos vende sus datos por bonsai aquí y de olivo la gente los bonsai de olivo tiene que ser cadama por dios por favor estamos hablando de una planta de una planta que no porque ser un bonsai tiene que tener la cadama yo no le digo planta en la cadama pues que ocurre es buena la cadama si como cualquier otra gravilla como he dicho pero qué problema tenemos pues que la cadama mucho cultivan con la cadama solo pero tienen que abonar con también con abono japonés también que vale también una fortuna que es un abono que también que es de oro también hay que pagar por un saquito ahí y una fortuna y sin embargo tiene que tener plantado con la cadama todo el todo el año tiene que tener bolitas de abono porque crece el árbol claro que crece como en cualquier otro sitio como si lo plantas encima de una pared si le echas un poquillo de tierra cualquier cosa y la abona y le pones abono va a crecer también crece igual crece igual entonces para cadama crecen también claro que crecen pero sí pero no le aportes abono ni aportes nada de verdad y a lo que regal tres veces al día pero por dios por favor pero dónde vamos a parar vamos a buscar nuestros propios sustratos que tenemos muy buenos sustratos y no despreciemos lo que tenemos nosotros en nuestra tierra cada cual en su tierra porque hay tantas plantas en cualquier sitio donde vayamos está todo lleno de plantas porque los sustratos son buenos muchos y qué sustratos tenemos que utilizar utiliza el sustrato que tienes más cerca de tu casa si tienes plantas que tú que están a tu alrededor todo lo que tienes a tu alrededor utiliza sustratos de que los más cercanos que tengas los que tienen los viveros que te venden en los viveros para plantas y para y esto lo que hay que hacer luego es adaptarlo a para el bonsai que necesita un bonsai bonsai también tiene un tiesto hay que regar mucho pero hay que airear sustratos tiene que ser un sustrato que los encharque entonces añadir bien drenaje añadir lo que haga falta al sustrato y así tenemos un buen sustrato de los mejores y no hace falta que que mucha gente que no conocen del tema y empiezan y tal dice es que claro es que para tener un bonsai hay que comprar a cada ama hay que comprar abono hay que comprar no no es necesario podemos hacerlo con todos los sustratos y vamos a tener buenas plantas dije que iba a iba a ver no dice que iba a responder algunas algunas preguntas que me han hecho digo por hacer un vídeo aunque este vídeo puede ser muy largo porque tenemos que hacer todavía la estaca vamos a plantarla pero me aquí me dice a ver salvador salvador rodríguez salvador rodríguez me dice cuál es el la mejor época de desfoliar el laurel no a ver la mejor época para desfoliar no un laurel sino cualquier árbol todos los árboles todas las plantas todas las mejores porque siempre por supuesto es primavera verano que es cuando la planta está activa y es cuando le quitamos la hoja y al poco vamos va a volver a abortar otra vez siempre primavera verano son las mejores épocas siempre para todos los trabajos de todas las plantas pero a ver que el desfoliado no es un no es un trabajo necesario que se tenga que hacer forzosamente en un bonsai porque sea un bonsai también estamos hablando ya estamos otra vez con el bonsai entre el bonsai y la planta que es un bonsai que es una planta pues las dos son plantas son dos plantas simplemente nada más el bonsai es el estilo plantas de las dos se desfolian los geranios no se desfolia un rosal no se desfolian los bonsai si cuando queremos por ejemplo reducir en tamaño pequeño por ejemplo y queremos reducir el tamaño de la hoja si la planta que tenemos es de hoja un poco grande queremos reducirla se recurrimos a desfoliar pero simplemente es por es por esto es por es por es por reducir el tamaño de las hojas de la hoja esto se consigue también mucho con todo con la poda a mayor multiplicación de brotación más pequeña la hoja el árbol recurre a que si son mil hojas tiene que repartir la sabía que tiene el árbol la tiene que repartir entre mil hojas mil hojas pueden ser pequeñas que si el árbol tiene tiene 200 hojas pues reparte toda su sabía que tiene toda la reparte entre 200 hojas esas hojas son más grandes entonces desfoliar bueno cuando tenemos y si la hoja es un poco grande y el árbol es pequeño pues si podemos quitarla primavera primavera verano se desfolia una vez pero tiene que ir seguido a continuación de un despunte de poda de mes para multiplicar la protación porque si no no conseguimos nada desfoliar y no despuntar por ejemplo yema pical pues podemos conseguir el efecto el mismo que no ocurra nada que no haga la hoja más pequeña sino que vuelva a sacar la hoja otra vez e incluso hasta más fuertes y tornos entonces el desfoliado tiene que ir acompañado siempre de un despunte de un despunte para quitar la fuerza de la de la yema a pical porque puede ocurrir también muchas veces ocurre que desfoliamos y no cortamos la yema pical que ocurre que en vez de brotar le manda toda la fuerza a la yema pical y lo que hace es alargar la rama y hacer la hoja todavía mucho más grande en la hoja pero finales siempre por eso mucho como puedo retras siempre lo hacemos mucho es que es para retroceder la brotación y pegar más la brotación al tronco para hacer el árbol más pequeño y que no se nos alarguen las ramas eso se consigue con los despuntes y los despuntes provocan brotación trasera y al mismo tiempo hemos hecho un desfoliado al multiplicar mucho más la brotación la hoja va a salir más pequeña pero que tampoco no es un trabajo que debe decir que sea obligatorio que se haya que desfoliar los árboles no hay por qué desfoliarlos bueno espero haberte respondido Salvador no veo muy bien aquí está esto muy blanco y con la luz que pega de frente aquí no veo bien las letras aquí y encima pequeño que Salvador un abrazo muy fuerte Lourdes Lourdes me pregunta Lourdes Lourdes ¿Cómo es la flor del loto? es como a ver la flor del loto del tíder cuidado del tíder cuidado madre mía del loto ahora estaba yo pensando con el del tíder la flor del tíder de está estamos en ¿cómo decir? de árbol de jade en el árbol de jade en el árbol de jade en el árbol de jade bueno las flores pequeñitas muy bonitas pero es que no te puedo explicar cómo cómo es la flor exactamente si tuviera un árbol aquí te lo enseñaría te lo mostraría pero ahora no hay ninguno no tengo ninguno con flor muchas gracias Lourdes por comentar a ver un corazón para ti otro para ti bueno no sé qué otro Cristina Rodríguez Cristina Rodríguez buenas Antonio ¿qué sustratos son los que utilizas? ahora acabo de casi casi hemos hablado más que de nada del sustrato en este vídeo los sustratos hago sustratos de todos los que tengo en mi entorno donde estoy allí en el entorno donde tú estés todos los viveros en todos los van a tener sustratos de plantación X rabillas es decir tú tienes que hacer una mezcla o recurrir a a los que nos venden a que yo he dicho a que nos venden a Kabama Kiryu hay muchas 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 clases de gravillas y sustratos para aligerar la tierra puedes utilizar cualquiera el que quiera el que quiera pero todo pero simplemente hacer una mezcla una mezcla de sustratos enriquecidos y luego gravillas para aportar aireación a la tierra nada más y drenaje un buen drenaje que no se charque con eso es suficiente cualquier sustrato que utilices vas a tener un sustrato estupendo muchas gracias voy a dar un poquillo más esto porque a ver si hay aquí un par de ellos algunas no sé si me los harto porque no a ver bueno aquí había alguna otra pregunta por aquí Antonio se puede se puede hacer ahora injertos de aproximación en ficus José Javier Moreno José Javier Moreno se pueden hacer ahora injertos de aproximación en ficus si se puede hacer cuando quieran lo que pasa que el efecto claro no es el mismo no es el mismo que si lo hacemos en primavera o en verano el ficus me va a hacerlo en verano los injertos injertos de aproximación o cualquier clase de injertos todos los injertos tienen que ser cuando la planta está en activa cuando la fabia está activa cuando la planta está a partir de mes de abril de los mejores el mejor mes que hay para injertar y para todo mes de abril mayo finales de marzo cuando ya la fabia despierta al inicio de primavera a partir de ahí podemos hacer injertos donde queramos que puede hacer un injerto de aproximación si un injerto de aproximación se puede hacer en cualquier momento cualquier injerto que hace en invierno de estaquilla de corona de equis de yemas lo más lógico es que no pues que no prospere y que se seque la yema porque está la sabia parada entonces claro de aproximación se puede hacer cuando quiera si lo hacemos ahora no pasa nada simplemente es que va a tardar en cicatrizar el injerto porque la sabia está parada pero se puede hacer está tapado y hasta que no llegue la primavera y se active la sabia el injerto no va por esperar no se va a funcionar el injerto entonces esperar siempre primavera o verano para hacer los injertos en todas las plantas José Javier Moreno muchas gracias un abrazo voy un poquito a ver si me doy un poquito de prisa aquí uno ve quiere también responder también a ver Rafael Rafael Ruiz 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 igual que esto callo esto callo mío muy pegado en el micro de hacer ese ruido Antonio ¿qué tierra le echas tú a los a los González? creo que le que le revuelves pomice 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 no dice pregunta espero que me conteste saludos desde Finlandia es que también está ahí yo es que Rafael está ahí también Finlandia por Dios por Dios como te has ido tan lejos por Dios que te ha costado te ha tenido que costar billetes un montón eso es carísimo irse tan lejos que los billetes los billetes son carísimos que no Rafael un abrazo muy fuerte fenómeno Rafael a ver de eso estamos hablando hoy de que si le pongo has podido ver a lo mejor si gravilla un poquillo blanca blanquecilla que parezca pomice pero no no la utilizo tampoco la pomice yo para utilizar pomice pues siempre utilizo lo que he dicho antes es la arlita la arlita esta está sucia porque está mezclada allí tengo limpia tengo sacos limpios porque están cerrados la arlita bueno la arlita expandida todo el mundo sabe de lo que estoy hablando este no sé si está si está cerrado ahora para abrirlo no es pero bueno a ver está fuerte está fuerte no bueno la arlita utilizo la pomice es una también una gravilla un sustrato bueno no es sustrato son gravillas son de para para drenaje para drenaje y aire aireación del sustrato no tiene que ver con el sustrato porque son son gravillas estéril no lo tienen no aportan nada para para los sustratos nada más que aireación y drenaje para el agua para no encercar y aflojar el terreno nada más entonces por lo tanto se puede utilizar todas cualquiera ¿ven? que me dice la pomice no no lo utilizo la pomice no utilizo la calama no lo utilizo ¿por qué? porque no es necesario para bajo mi punto de vista en mi criterio no es necesario yo llevo cientos de años cultivando plantas y nunca las he utilizado y bueno si las he utilizado las he probado algunas las he probado y no igual en otro sitio a lo mejor sí en otro sitio va mejor yo no no le quito su importancia pero ya lo he dicho antes que que es absurdo que en la tierra del olivo en la tierra del olivo plantemos olivo con gravillas japonesas cuando en Japón no existen los olivos es lo que yo digo nada más aquí salen por todos lados aquí salen en las piedras salen en el sale de tu casa y ya estás pisando un olivo donde quiera que salga al campo está porque salen solos salen solos que quiere decir eso que los sujetos no sirven que hay que utilizar cada hombre por Dios por favor vamos a hacer un poquito más que de esta forma que cada cual haga lo que quiera eh bueno voy a dejarlo aquí voy a empezar porque si no ya no sé por dónde vamos pero me he enrollado pero un montón voy a cerrar tal y como lo hacéis para no y vamos a empezar con esto voy a mirar a ver por dónde vamos estamos en el minuto 35 casi casi ya el vídeo se ha bueno hablando de como estábamos hablando de los de sustratos vamos a hacer una cosa aquí tengo tengo gravilla gravilla volcánica ya he enseñado antes pero si no lo voy a enseñar ahora más más todavía ahora lo voy a enseñar voy a acercar un poquito la cámara a ver aunque no se me vea a mí pero por ejemplo que no se me vea a mí pero que se vea el sustrato por ejemplo bueno vamos a ver no se me ve no bueno mejor para vosotros eso es lo que quería que no se me viera la cara hoy me van a poner algunos me van a poner morado me van a poner verde porque he hablado de la cadama y he dicho y a otro no he dicho yo no he dicho nada he dicho nada más que yo no lo utilizo y que cada cual es libre de utilizarla y que que no lo venda a precio de oro si lo he dicho que gravilla volcánica fina de fina bueno yo tengo de todas porque el sustrato ya lleva gravilla volcánica todo el sustrato que yo tengo viejo tengo dos terreras muy grandes las tengo llenas y todos los sustratos cuando hago trasplante y todo eso los cojo los mezclo los enriquezco luego todo y todo ese sustrato se va haciendo con los años con los años con los años se va haciendo un sustrato estupendo cuando vemos que tiene mucho polvo mucha tierra por ejemplo mucha polvo fina tierra lo cribamos un poco le quitamos tierra fina y lo que el resto que queda quedan restos orgánicos quedan restos de todo y es un sustrato maravilloso pero esta gravilla es de la mejor que he probado es la gravilla fina volcánica una gravilla porosa similar a la cadama a la cadama de origen volcánico igual que la cadama la cadama es una gravilla de origen volcánico y nada más pero nada más pero estéril como esta y como cualquier otra gravilla entonces es una tontería si este saco vale dos euros o vale tres tres euros un saco de 25 kilos y el otro un saco de 25 kilos de la cadama vale 20 euros no sé por qué pero bueno que cada cual es libre y que haga lo que quiera simplemente no estoy haciendo nada más yo lo hago así y con esto no digo que la gente no lo haga la gente haga lo que quiera nada más no empezamos luego a decir que porque a veces dices que Antonio ha dicho que eso no vale yo no he dicho que no vale he dicho que vale igual que las demás que es lo mismo con las demás bueno ya enseñaba antes que tenía ya aquí el sustrato mira he añadido pues un 40 o un 50% de de gravilla al sustrato que ya tenía con gravilla que ya tenía gravilla pero tenía sustrato de plantación y gravilla más gruesas restos de como ya he dicho de raíces que hay restos de raíces y ahí pues eso ve gravillas de arredita este sustrato este sustrato que yo tengo que yo utilizo ahora lo voy a enriquecer más con gravilla de enriquecer más de drenaje el drenaje voy a enriquecer más el drenaje llega un momento que queda mejor un poco de drenaje tiene mucho sustrato fino que es bueno también esponjoso no sea permaza no sea permaza pero necesitan más drenaje pues le damos más drenaje ¿con qué? aportamos gravilla que necesitan más nutrientes más aportamos sustrato de plantación pero esto si yo cojo aquí un puñado está húmedo la mayoría es alita lo que hay así que no romperse la cabeza con las gravillas todas las gravillas pueden ser buenas poniéndolas siempre en el porcentaje más o menos bueno equivalente al sustrato que tengas sustrato que necesitan poner un poquito más de drenaje otros que necesitan menos pero siempre tiene que hacer eso tienes que hacer mantener un equilibrio más o menos de que tú coges un puñado de sustrato y que el sustrato pues está suelto está suelto y al mismo tiempo pues es un sustrato ya tenemos aquí ya tenemos una mezcla hecha con el mismo sustrato que ya tenía antes ya enriquecido con un poco de de bueno turbas de plantación cuando digo sustrato de plantación y cuál es el sustrato pues el sustrato de plantación son las turbas aquellas pero hay unos que son más idóneos para una cosa y otros para otra y el sustrato de plantación es estupendo para todos simplemente para las mezclas y con una mezcla de esta por dios santo esto lo coge cualquier planta y disfruta un montón con este sustrato disfrutan las plantas disfrutan ¿eh? ¿qué tiene la kadama? ¿qué tiene? pues que hay que regalo 200 veces este sustrato mantiene la humedad mucha humedad mucho tiempo no ha encharcado nunca nunca no se encharca mantiene la humedad se puede regar pues está un día sin regalo no le pasa nada a la planta si está dos días sin regalo no pasa nada y yo ahora llevo un montón de días sin regar porque está el tiempo muy frío muy fresco llueve de vez en cuando llueve un chaparrón y no tengo que regar ahora ¿qué ocurre con la kadama? que la kadama pues cuando sale el sol ya da un poquito de aire hay que regar pues dos veces al día es una barbaridad los árboleros quieren eso los árboles quieren mantener más o menos un sustrato estable y que no pase el mismo día pase de tener humedad pase a estar totalmente seco en cuestión de horas bueno encima que nos dan trabajo nos dan eso pues hombre beneficio bueno hay quien dice que sí que nos dan beneficio pero hay que dar hay mucho que le dan muchos prejuicios como se descuide un poco pues se queda sin bonsai ¿por qué? porque el sustrato no permite que esté sin regalo por ejemplo pues dos días o un día el sustrato que permiten que las plantas bueno ahora ya una vez hecho esto vamos a hacer voy a cortar voy a arreglar un poco esto pero para esto voy a cortar un poco voy a parar un poco ahora el tiempo porque si no se va a hacer demasiado demasiado largo esto sí voy a poner la cámara otra vez voy a retirar la cámara otra vez porque porque voy a trabajar cortando porque vamos a cortar vamos a arreglar vamos a plantar a ver voy a retirar un poquito más más o menos por ahí estamos en el minuto 42 voy a cortar como he dicho antes ya voy a arreglar esto primero esta pata la voy a quitar la primera la primera rama que sale de aquí abajo como ya he dicho antes tiene está cortado muy pegado a la cruz a la bifurcación de toda la rama y esta rama de aquí está muy baja de aquí esta ya la podemos dejar pero esta de aquí la voy a quitar y voy a dejar esta esta y estas tres y más el ápice aquí por tanto esta de aquí la voy a quitar entera para darle un poquito de tronco al árbol o lo que sea de momento es una saca y entonces como la vamos a quitar pues la voy a quitar como he dicho antes ya aquí el caracol está puesto para esto como esta la voy a quitar entera lo cogemos con el caracol la cogemos por aquí por ejemplo como esto lo vamos a tirar la cogemos por ahí y es para que no se mueva nada si la ponemos encima de la mesa se nos mueve mucho aquí lo tenemos mucho mejor para cortar y más seguro la voy a cortar por aquí así dejándolo un poquito de tacón para que luego cicatrice y se haga un buen abajo le dé una buena conicidad al tronco un buen corte un buen corte una buena rama ya ha subido ve el tronco que le hemos dado ya al quitar esto de aquí ya le hemos dado aquí un cacho de tronco este será el frente dos ramas una trasera y ya luego aquí la continuación del árbol bueno pero para esto vamos a hacer también ahora esta no lo he apretado para masacarlo ni masacarlo siquiera podemos plantar pero para que poner más estacas yo no siempre les quiero probar con esta porque me gusta mucho la distribución de de esta y esta para esto le vamos a pegar ahora también un corte aquí otro corte aquí vamos a reducir porque son ramos muy largos que se abren mucho y para que nos enganche mejor vamos a cortarlo y además para que no sea tan grande porque es que esto podría tratarse de casi casi un showin casi bueno vamos a esta esta le he dicho que le iba a cortar por aquí pero no sé si cortarla por aquí no lo había cortado por aquí lo voy a reducir más todavía para dejar esta de aquí este tocón de aquí por tanto bueno yo dije que había puesto el caraco porque este caraco para esto es estupendo porque cortamos mucho más firme está duro el caraco este y cortamos más seguro y mejor estamos por donde queremos no se nos mueve que ahí encima de la mesa pues se nos mueve para acá para allá cuando queremos cortar y así mira lo fácil que se corta lo fácil que es cortarlo este otro bueno para plantar aquí salen una estaquilla muy bonita también pero he dicho no quiero hacer no tengo ya mucho mucho y lo que voy haciendo es ya reduciendo quitando haciendo proyectos unificando árboles para para no ocupar tanto espacio y esta por aquí voy a mantener esas dos siempre cogemos con el caraco para eso el otro día lo expliqué cuando puse el caraco esto va a ir muy bien para esto para estos trabajos así pero ponemos siempre la parte que vamos a tirar no cogerlo por detrás si lo cogemos por aquí con el caraco por detrás por aquí detrás y luego cortamos adelante machacamos la corteza de aquí entonces lo cogemos por aquí en el trozo que vamos a quitar y si machaca esto como esto lo vamos a tirar aquí te pueden hacer unos muy bonitos no se veis pequeños y tal es decir enganchan salen unos arbolitos muy pequeños muy bonitos pero no es no es cazadora no es lo que queremos y ahora voy a cortar esta de aquí también y la voy a cortar pegada aquí también ya más pegada todavía que la otra y esta y lo vamos a poner a ver así para cortarlo desde aquí al cejo en chafán aunque no se vea me voy a meter aquí debajo porque tengo un brote aquí que no quiero estropearlo me va un poquito más para de corta es muy fácil de cortar ¿ves? ahí ya la tenemos ya la tenemos hemos reducido ahí ahora este lo vamos también a quitar por aquí vamos a limpiar vamos a quitar mucha protación vamos a reducir también esta protación que ya la he cortado antes para trabajar ahora pero ahora la vamos a reducir a dos yemas nada más para limpiar el tronco y que el tronco tenga mucha más facilidad para poder realizar esto de aquí este brote que hay un trozo muy recto desde aquí para arriba como aquí hay un montón de ramas aquí y yemas aquí abajo vamos a utilizar estas de aquí estas de aquí las vamos a quitar todas hasta aquí esto ahora con la podadora lo hacemos todo ya ahora ya todo lo que queda se hace con la podadora así que voy a hacer una cosa voy a hacer un truquillo todavía porque ya digo va a ser largo el vídeo porque ha habido de todo había unos cuantos comentarios ha habido ha habido también explicar lo del sustrato y todo esto estamos en el minuto 49 buen vídeo buen vídeo como a mí me gustan cortitos bueno ya lo tenemos tenemos arreglado ya ya tenemos arreglado la estaca tiene el mismo corte que traía no le simplemente le he quitado un poquito de rababa de la corteza una cispita pero el mismo corte que la aquí no le he tocado porque como ya era corto ya pues bueno esto es lo que ha quedado esto es lo que ha quedado de de la estaca esta es la estaca como he dicho esto es en al frente porque se nos tira en lápices de tiras aquí y si no en raíza esto va a ser un que es un showing bueno casi pues salvaje esto es una cosa de una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida para bonsai como bonsai es precioso es una cosa ya bueno que es que le hemos llegado dos par de yemas o tres en cada eso para reducir toda la brotación esta al mismo tiempo dejarle un par de yemas en todas estas pequeñas para que ahora no sabemos cuáles son unas a lo mejor mueren otras no pero luego elegiremos una vez que haya brotado si tenemos la suerte de que nos enraice pues luego ya elegiremos ramitas donde una no la queremos la otra así pero no sabemos ahora si ahora cortamos ramificación de esta toda entera que va a pasar pues no va a pasar nada simplemente es que a lo mejor la que hemos cortado es la que iba a prosperar y si y si las dejamos todas a lo mejor se seca esta y esta no entonces no podemos quitar ninguna ahora si yo ahora no descarto nada más que aquellas que sobran que en realidad no la vamos a necesitar para nada que no la queremos para nada esas las he quitado todas ven he abierto su su hueco todo ahora tenemos aquí que tenemos dos dos ramas laterales aquí una primera primera y segunda rama y aquí tenemos otra trasera que es esta de aquí que vamos a continuar luego con esta brotación de aquí vamos a continuar esta rama de aquí trasera aquí y ahí vamos a una cuarta y aquí tenemos luego ya el ápice aquí una cuarta quinta y y ápice pero esto es una bueno si enganchara pero que esto no va a enganchar claro yo le doy un 10% nada más ojalá que enganche pero es un peral es un peral y muy viejo muy viejo muy viejo una rama muy vieja muy vieja pero pero no podría ser más bonita ya así que vamos a plantarla ahora vamos a plantarla y la vamos a plantar toma ya coño uno de estos de barro la vamos a atar porque es tan corta y gruesa y como no tiene raíz ni tiene nada la vamos a la vamos a anclar con alambre de anclaje también la vamos a poner para que no se pueda mover para nada y ahora pues ahí tenemos ya el sustrato que lo hemos mostrado antes el sustrato y ahora que es lo que hago yo pues normalmente pues para plantar que hago cuando movemos el sustrato siempre rueda rueda aquella gravilla más gruesa rueda abajo entonces de aquí abajo de la que ha rodado cogemos un puñado de la misma la metemos debajo uno o dos lo que hagan falta lo que sea necesario así la recogemos aquí abajo de todo lo que ha rodado más grueso y si necesitamos más pues le damos otro movimiento al montón lo movemos otra vez lo revuelvemos y vuelve a rodar gravilla pero aquí hay de toda clase de gravilla y piedras de todas clases hay de todo hay volcánica hay hay canalita hay una mezcla de gravillas ahí abajo ya tenemos abajo un drenaje puesto un drenaje grueso y un sustrato suerto y ahora vamos a voy a coger esta misma la grande que tengo aquí ya que ya que tengo esta aquí vamos a ahí hasta hasta donde lo vamos a poner pues bien no voy a poner más he puesto dos un momento dos palaitas vamos a que se queden bastante enterrados hasta aquí hasta la cruz porque si no aunque no es tan corto tampoco hace falta que pero hay que enterrarlo ahora poniéndole sustratos hasta arriba hasta arriba y que quede todo enterrado todo el tronco todo para que le dé más facilidad a enraizar posiblemente nos ayude a enraizar el corte este que le hemos pegado aquí abajo fuerte y ese corte igual nos ayuda a ver como está este alambre este lo podemos poner por ejemplo podemos enganchar aquí en este de aquí por aquí mismo por aquí delante va a quedar incluso va a quedar enterrado y todo es que he utilizado este tiento podría haber cogido una maceta de plástico haberlo metido en la maceta de plástico y está pero luego aquí vas a hacer un cepillón porque ya más o menos es una maceta de cultivo de barro un tiento de cultivo de barro pero aquí siempre el cepillón va a mantener el cepillón incluso se va a mantener mucho tiempo aquí dentro de este tiento sin necesidad de tenerlo que trasplantar siquiera entonces este lo podemos poner la atadura abajo si ahí se va a quedar bien suficiente abajo y no hace falta ponerla arriba lo que pone cortamos el sobrante y ahora apretamos y abajo un tocón que ese tocón lo vamos a aprovechar para eso para que se sujete para sujetar bien abajo ahora no importa que si está un poquito más volcado para un sitio que para otro no importa simplemente lo que esté bien acentado la estaca bien acentada en el sustrato que no tenga movimiento que podamos hacer esto tranquilamente no ni siquiera voy a cortar el alambre lo voy a meter ahí dentro lo voy a doblar un poquito para no pincharnos nada más ahí puedo darle otra vuertecita un poquito flojo le damos una vuertecita más y ya está ahora lo empujamos ahí para abajo para que no nos pinchemos y ya está y ahora pues terminamos de rellenar con el sustrato que hemos hecho antes la mezcla de sustrato que hemos hecho antes esta misma mezcla es la que tiene la estaca del megalodonte el huyastre que hicimos hace un mes más o menos si no lo sé si hace un mes o hace ya dos un mes y medio no sé hace poco es muy poco fuera de época también el trasplante del olivo ya lo dijimos cuando lo trasplante que era estaba fuera de época porque no era la época mejor lo hicimos en invierno está ahí pero mira la rotación que tiene tan bonita tiene una rotación preciosa preciosa a este también ahora porque ahora me van a preguntar algunos Antonio le vas a poner bolsa si ahora le vas a poner una bolsa le vas a poner una bolsa de plástico es igual el color blanco negro x lo que quiera pero si ponemos yo siempre soy partidario del blanco porque el negro es para dar oscuridad para dar oscuridad el plástico negro da oscuridad para la oscuridad para enraizar para las raíces es muy bueno el color el color negro porque no entran los rayos solares no entra la luz no entra nada hay oscuridad y las raíces lo que quiere son oscuridad pero esa oscuridad ya la tenemos conseguida con el sustrato pues ya está enterrado el árbol entonces abajo ya tenemos oscuridad entonces ahora que les pegue luz a la rama perfecto estupendo mejor todavía ¿por qué? porque ahí viene la brotación donde que entre la luz con el plástico transparente y vemos también la evolución de de si está brotando o no está brotando si está enraizando o no está enraizando porque la brotación es la la señal de que el árbol está enraizando y entonces siempre lo tenemos mejor con el plástico blanco porque ya digo la oscuridad el plástico negro muchos dicen es mejor negro voy a poner blanco para separar los acodos y es mejor negro porque hay poco sustrato cuando lo hacemos con mujo lo hacemos el plástico oscuro da oscuridad y provoca el enraizamiento por la oscuridad porque las raíces quieren oscuridad por supuesto claro por eso están enterradas las raíces abajo en sustrato porque requieren de de la oscuridad entonces oscuridad ya tenemos ya la tenemos ya está está enterrado bajo tierra entonces bajo tierra ya ahora la copa para controlarla y para ver como ya ya lo he dicho antes o sea repite repite mucho es que repito porque porque luego algunos me preguntan Antonio pero si la bolsa que es transparente o verde o amarilla o blanco yo el catarro no se me va todavía pendones todos pendones todos que no bueno lo he palilleado no porque se palillea cuando hay raíces para introducir sustrato entre las raíces pero también es muy bueno palillear también el sustrato siempre cuando plantamos una estaca es bueno palillearlo porque lo que hacemos es quitar bolsas de aire en que no queden bolsas de aire en el sustrato entonces se adhiere mejor el sustrato a la estaca y podemos conseguir mejores resultados bueno esperemos a ver que ocurre 16 de enero un peral un peral que enganche una estaca de peral ya ya es bueno sería un milagro casi pero es más complicado si cogemos los brotes jóvenes que hemos cortado esos jóvenes si los clavamos en tierra si enraizan bien el peral también pero enraizan los brotes nuevos enraizan muy bien en tierra pero claro tampoco queremos un brotecito nuevo de un peral queremos un peral que sea ya un árbol ya viejo un tronco ya bastante que sea ya un árbol hecho cuando lo enraizamos ya tenemos un árbol ya tenemos un árbol hecho por eso muchos preguntan ¿cómo puedo engrosar? ¿cómo puedo? con muchos años el tiempo engrosa los árboles los troncos los troncos no se engrosan ahí por milagrosamente no hay milagros para engrosar los troncos los troncos el milagro que hay es mucho espacio por ejemplo por ejemplo si lo ponemos en tierra pues va a crecer diez veces más que en una maceta si lo plantamos en una maceta pequeñita pues el crecimiento va a ser muy poco y no se va a apreciar el crecimiento casi ni siquiera y que no tenemos la posibilidad de ponerlo en el suelo porque no tenemos terreno donde plantarlo pues recurrimos a macetas grandes a macetas más grandes y estos grandes y voy a quitar un poco los bordes y las aristas en los en los cortes grandes para que luego no haya que trabajar tanto cuando se seca está mucho más duro para poder hacer aunque tiene una madera muy 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 dura aunque no lo parezca aunque parezca que una planta un árbol de de madera blanda la madera en sí seca no sirve para nada es una madera muy muy mala se pudre muy pronto como eso pero cuando está es fuerte es una madera fuerte espera bueno y ya tenemos quitarlo de eso estos aquí ya son cortes viejos es decir que ahora le vamos a dar cicatrizante y luego un poquito de pasta cicatrizante cicatrizante bueno pasta selladora lo que quería decir pasta selladora no cicatrizante porque el cicatrizante cicatriza a la planta el árbol tanto si tiene pasta como si no el que tiene que cicatrizar es el árbol la planta no hace que cicatrice sino lo que evita es que puedan entrar bichos hongos humedad dentro y entonces esto ayuda a que cicatrice mejor pero en realidad hablamos de pasta de pasta selladora aquí hay otro corte que no me he dado cuenta y estas aristas si quitamos ahora las aristas del corte de la sierra pues luego nos va a quedar no habrá que no hay que trabajar tanto la madera luego de los cortes secos muertos luego en que simplemente con romper las aristas un poquito ya hacemos unos cortes mal ya está ya no le hago más pues así así se queda ahora a continuación que es lo que habría que hacer a continuación claro a continuación pues voy a quitar de aquí la bandeja ya porque ya está sobrando la bandeja y como tenemos la mesa ahora esta de de pvc y que no moja la mesa por debajo porque parece la he puesto ahora y cuando la he regado pues que podemos hacer ahora pues lo suyo sería lo último es regarlo no sé cómo está todavía el vídeo no sé que ahora está una hora y cuatro minutos anda que os vayáis a quejar hoy hoy yo voy a cobrar por este vídeo en este vídeo yo hoy cobro yo cobro yo tengo que cobrar porque si no esto no puede ser sin cobrar este vídeo estos vídeos yo no sé si no lo sé no lo sé pero yo me parece que esto habría que cobrarlo aquí hay ya un tiempo extra ya estoy desenrollando la manguera pues ahora a continuación ¿qué sería lo suyo? pues lo suyo sería esto ahora se va a hidratar que esta estaca lleva ya pues cortada no sé el tiempo que lleva la han tirado no sé cuando la han cortado la habrán tenido en el jardín cortada y luego la han tirado a la basura no sé cuánto tiempo hace que la cortaron yo que sé una semana tres días cuatro días cinco días cortada lleva tal vez total que está muy verde muy verde por supuesto entonces quiere decir que ahora se va a hidratar y esto es lo que hay que hacer a continuación ahora está esto lo recién apretado hasta que trague la primera agua cuando trague el primer agua se traga ya el agua estupendamente y ya no tiene agua mira a ver ya ha bajado y es el primer el primer agua que le echamos tal y como la echamos se va y se riega un poquito ahora a poquito a poco cuando el agua hace las vías de escape de filtración el agua tal y como la echamos se va se va infiltrando entre el sustrato ahora está seco abajo desde arriba abajo está seco ahora tiene que salir un poquito más llegamos así y con eso ya hasta que salga el agua por debajo una vez que haya salido el agua por debajo pero mira le regamos llenamos el tiesto y ya se ha tragado el agua ha salido por debajo todavía a ver está saliendo por debajo ya es el momento de dejarlo ya queremos que salga un poquito más para que limpie un poquito más por decir porbillo y todo eso que salga porbillo pues le damos otro regadito y esto es todo lo que hay que hacer luego van a preguntar algunos Antonio he visto que no pones hormonas pones hormonas o no pones hormonas con hormonas o sin hormonas normalmente la naturaleza es sabia y la naturaleza no necesita de hormonas para decir si va a cicatrizar o no va a cicatrizar las hormonas muchas veces producen el efecto contrario un recalentamiento si le ponemos nos pasamos de cantidad pues mucha cantidad un recalentamiento y el efecto contrario que endurece la madera y llega a cocerla por el recalentamiento por tanto las plantas todas las estacas esquejes tallos a no ser que sean muy herbáceos si son muy herbáceos es bueno recalentarlos un poquito cuando son muy herbáceos pero muy herbáceos que sean muy jóvenes entonces se moja un poquito en hormonas y va estupendo va bien va muy bueno yo no es que no lo hago de estos herbáceos pero en estos en los troncos viejos tienen mucho aguante porque son muy en madera muy dura madera ya muy vieja entonces tienen mucho aguante entonces no hace falta hormonas o mejor dicho eso provoca hormonas y sin hormonas me han ido mejor sin hormonas que con hormonas otra cosa que la dejo a elección de cada cual de que cada cual haga como quiera yo estoy hablando aquí y sigo todavía aquí metiéndole agua regando y hombre pues la verdad mira que no había regado encima de la mesa esta pero me estoy encantado de haberle hecho esto porque está estupendo porque ahora el agua toda hace plástico y bombeado todo toda el agua cae por fuera y no llega a mojarse la mesa siquiera la mesa está intacta por dentro así que hacerse una mesa también como esta que está ya a tiempo y así me ha quedado aquel que no le guste lo siento en el arma pero simplemente ya por el hecho de que el vídeo dure más de una hora teníais que estar contentísimo y agradecerlo encima y no ser desagradecido no ser desagradecido luego de de decirle largo es que esto es una birria estos son los 10 mandamientos pero en vez de decir que tan largo tan largo que te dicen muchas gracias Antonio gracias por hacernos estos vídeos tan largos porque nos entretenemos nos distraemos y pasamos un un buen rato hacer lo que queráis de esta forma gracias gracias por aguantarme yo sé que que no es fácil aguantar pero hacer un esfuerzo por favor y eso hacer un esfuerzo para aguantarme muchas gracias y hasta el próximo vídeo voy a liar no voy a liar no voy primero voy a parar el vídeo ya y ahora colocaré la maceta y estoy enganchado al cable con la manguera bueno hasta aquí el vídeo de hoy una hora diez minutos que coste que es gratis que es gratis todavía también que no he cobrado ni pienso cobrar ni voy a cobrar pero tenía que cobrar por estos vídeos tenía que cobrar tenía que haber acercado antes cuando regaló pero bueno es que voy a acercarlo ahora para darle aquí una ahora una vuertecita aquí así para cerquita que se vea más cerca por ejemplo y ahora aquí está bueno está tirada la valla ya digo y cuando una vez que trasplantemos en su tiesto definitivo es cuando tenemos que dar la posición al árbol al árbol ahora mismo es un tronco un casaleña esto en la barbacoa va estupendo pero aquí no lo sé aquí no lo sé no lo sé cómo va a ir aquí yo qué sé sé que para la barbacoa bueno pero para para árbol no lo sé algo pasará bueno si tuviéramos la suerte de que brotara tenemos uno de los árboles más bonitos del mundo bueno lo dicho un abrazo muy fuerte muchas gracias por aguantarme y hasta el próximo vídeo espero que os guste y si no os gusta pues peor para vosotros muchas gracias hasta el próximo